... Cuenta regresiva para las próximas elecciones PASO en la República Argentina, también obviamente en la provincia de San Juan, y están los candidatos del Frente de Todos aquí en Sonda TV, obviamente precandidatos a esta altura de lo que es el Frente de Todos para las próximas PASO, en primer término el actual diputado nacional Gualberto Allende y la actual ministra de Gobierno Fabiola Aguone para hablar un poco de lo que viene, de lo que quiera, cuáles son las propuestas de este Frente de cara a las PASO del próximo domingo. Gualberto, Fabiola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo les va? Bueno, vamos a comenzar a hablar un poquito... Ustedes saben lo que es ser político, ¿no? Yo no les voy a decir lo que significa, cuál es el rol de un político, ¿no? Bueno, ¿saben lo que es el rol de un periodista? Bueno, el rol de un periodista también. Bueno, mi rol va a ser el nexo, el medio para que ustedes comuniquen al electorado sanjuanino cuáles son las propuestas, cuáles son las ideas, qué es lo que piensan hacer, cómo piensan trabajar, qué es lo que proponen para el periodo que viene allí en el Congreso. Por eso, si llegan a ocupar esas bancas en esta oportunidad, si son elegidos por el pueblo, obviamente ustedes tienen la capacidad para seducir a ese electorado, ¿no? Así que vamos a... No se enojen conmigo, yo simplemente voy a trasladar las preguntas de la gente, lo que el ciudadano común quiere conocer, quiere saber. No me echen la culpa a mí, por la pandemia en todo caso se le echen la culpa a Dios, a las cosas que no se hicieron bien antes, a las que tuvieron antes, simplemente les vamos a trasladar las inquietudes, las necesidades que tiene la gente, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con Alberto, que es el candidato, en primer término, por la lista. Sé que han estado hablando mucho con el presidente del partido, con Sergio Uñac, también con el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Comencemos por la provincia, ¿qué es lo que se habló? ¿Qué es lo que se conversó? ¿Cuáles son los lineamientos que se plantearon en la última reunión con Sergio Uñac? Principalmente se tocaron los temas que tienen que ver con la elaboración del presupuesto nacional, que vence la presentación ahora el 15 de septiembre. Yo en primer lugar quiero agradecerte la invitación porque nos va a permitir llegar a distintos hogares de la provincia de San Juan, así que muchas gracias. Normalmente, en esta época del año, es cuando se comienza a elaborar el presupuesto nacional, cada uno de los ministros va siguiendo la elaboración del mismo para que estén reflejados los compromisos de Nación, el financiamiento de obras, pero también los distintos proyectos que se ponen en marcha en el año que viene. Y para nosotros es fundamental porque sería el presupuesto del pospandemia. Entonces, nos preocupa que esté reflejado en el mismo, que no ocurra lo que ocurrió en el presupuesto del 2021, que teníamos un faltante de 4.500 millones de pesos que habían de compromiso en distintas obras que se iban a realizar. Cuando comenzamos a revisarlo, nos damos cuenta que no estaban contemplados. Entonces, elaboramos una estrategia. Yo trabajaba desde el Congreso y el gobernador, con los ministros, trabajaban con el Ejecutivo, con el Jefe de Gabinete, con Guado de Pedro y demás. Y logramos, en la noche previa del tratamiento del presupuesto, no solamente que se tuvieran reflejados los 4.500 millones de pesos, sino que se elevó a 4.900 millones de pesos. Lo que pasa es que lo que no está reflejado en el presupuesto, es muy difícil después que se pueda revertir. Esto es lo que estamos actualmente, a pesar de que estamos en campaña, pero tenemos una mirada puesta ya. Y después, algo que hicimos, un reclamo que hicimos todos los legisladores del interior de la Argentina, con lo que tienen que ver los fondos del subsidio al transporte. Había un fuerte reclamo y hemos dicho que vamos a estar atentos porque no estamos dispuestos a aceptarlo, como se terminó definiendo en el 2021, que hay un fuerte apoyo con respecto, en desmedro del interior, con respecto al transporte que se termina beneficiando Provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Nosotros no decimos que se les saque a ellos. Lo que queremos es que nos den lo que realmente nos corresponde y que debe ser justo. Esto es un poco, fuertemente, sin descuidar lo que estamos haciendo en la provincia, estamos muy atentos a la presentación del presupuesto. Y Fabiola, ¿qué se habló con el doctor Uñac acá a nivel provincial? Bueno, por ejemplo, o Alberto hablaba recién de lo del transporte y nosotros hace muy poco tuvimos una reunión, todas las autoridades que tenemos que dirigir las áreas de transporte del interior del país, inclusive la provincia de Buenos Aires, porque AMBA, este sector que recibe mucho más dinero para subsidiar el boleto del usuario de manera permanente, no puede continuar con esta desigualdad, digamos. O sea, quienes habitan en AMBA están pagando un boleto de su primer tramo de 18 pesos, en San Juan, con un esfuerzo enorme del gobierno provincial, 29, pero en el resto de las provincias, en la gran mayoría, están pagando 50 pesos. Y la verdad que los recursos, tanto de movilidades como de operarios de esas movilidades, se reparten casi en un 50% entre AMBA y el resto del país. Entonces, buscar una distribución más equitativa, que en definitiva, sin sacarle, como dice Gualberto, nada a nadie, pero sí contemplando que acá los argentinos somos todos iguales a lo largo y a lo ancho del país, estamos trabajando y apoyando estas posturas que son debates que hoy tiene que dar el Congreso para lograr esta distribución más equitativa, entre otras cosas que tienen que ver con seguir generando, poder mostrar el modelo San Juan en la nación, pero no mostrarlo en términos de una charla, sino esto funcionó en San Juan, sirve en San Juan, tener una buena relación con el gobierno nacional, tener un equipo que trabaja de manera permanente para los sanjuaninos y buscar de esta manera la representatividad en el Congreso con los tres precandidatos a diputados nacionales que está presentando el Frente de Todos, para seguir trabajando codo a codo con el gobierno provincial, articulando, como lo hace Gualberto permanentemente, cuando detecta este tipo de situaciones, poder bajarlo a la provincia, que lo trabajemos entre todos, y él tener respuesta y herramientas para discutir eso y buscar los consensos necesarios para lograr el beneficio para los sanjuaninos. ¿Por qué la oposición hace centro, hace foco en la nación? ¿Y por qué Frente de Todos hace foco en la provincia para estas elecciones? ¿Por qué? Porque consideramos que estas van a ser 24 elecciones distintas, no hay una sola elección nacional. Nosotros no sumamos votos para determinar luego en la nación cuántos diputados ingresan, cada provincia elige, en nuestro caso elegimos tres diputados nacionales, hay provincias que eligen senadores y diputados nacionales, y en cada una de las provincias se va a evaluar lo que ha hecho ese gobierno provincial en el tratamiento de la crisis de la pandemia. De hecho, están sucediendo en provincias que han tenido elecciones provinciales y municipales. Se está evaluando lo que ha hecho cada uno, y en San Juan seguro va a pasar lo mismo. Por eso yo sigo sosteniendo que son elecciones distintas. En cada una de las provincias hay elecciones distintas. Y en San Juan lo que nosotros estamos pidiendo a las sanjuaninas y a los sanjuaninos es que se evalúe lo que hemos hecho. En un contexto difícil, de crisis, de pandemia, había un gobierno provincial juntamente con los gobiernos municipales que se ha ocupado de la situación. Por supuesto, con el fuerte acompañamiento, no podía haber sido de otra manera con el fuerte acompañamiento del gobierno nacional. ¿Es más fácil convencer con lo que se hizo a nivel provincial que a nivel nacional? ¿Por eso apuntan a la provincia? No, es que el acompañamiento lo hemos tenido nosotros a nivel nacional. No hubiéramos podido realizar, no hubiéramos podido mostrar la provincia que estamos mostrando sin el acompañamiento del gobierno nacional. Esto en conjunto, nosotros formamos parte de un proyecto, pero se va a terminar evaluando así, de esta manera, como se va a evaluar en los departamentos, el acompañamiento de la provincia y el acompañamiento de nación. Nosotros no podríamos llevar a cabo los programas que hemos puesto en marcha, pero también hay que resaltar las medidas que se tomaron en la provincia de San Juan y que tiene que ver con este gran acuerdo. Yo lo manifestaba en distintas oportunidades dentro del bloque y en la Cámara. El hecho político más importante en los últimos dos años de San Juan ha sido el acuerdo de San Juan, que no se ha logrado en otras provincias, de escuchar a todos los sectores. Y esto nos ha permitido llevarlo a la práctica. Por eso tenemos el San Juan que tenemos. Y te doy un ejemplo de lo que significa tener una provincia equilibrada económicamente y financieramente. La Cámara de Diputados autorizó al gobierno provincial a tomar crédito hasta 3.000 millones de pesos. No fue necesario hacerlo. Tenemos un fondo anticíclico que se viene arrastrando de año. Tampoco. ¿Pero por qué fue? Y porque tenemos una provincia equilibrada y financieramente y nos permite proyectar hacia el futuro. Y por eso podemos mostrar los índices de recuperación que están hablando de una provincia que está saliendo. Y por eso digo, hay que votar pensando en la provincia. Que, ojo, no es mérito exclusivo del gobierno. Es mérito de todos los sanjuaninos. Y eso va a ser lo que va a prevalecer ahora el 12 de septiembre. La estrategia fue comenzar por los departamentos, terminar acá en el Gran San Juan. Digo, esa es la estrategia. Ahí le pusieron acento. Esta última semana va a ser el pisar al acelerador a fondo acá en el Gran San Juan. Así es. Arrancamos por los alejados. Nos hemos dividido. La verdad que acá el equipo de precandidatos, tanto suplentes como titulares, nos hemos dividido. Hemos trabajado todos. Yo creo que hoy ningún sanjuanino podrá decir que no conoce a todos los integrantes de la lista del Frente de Todos. Y hemos trabajado con muy buena sinergia y distribución de tareas, justamente porque las caminatas tienen que ver con menos cantidad de gente, pero que te permite mayor cercanía con el sanjuanino y con la sanjuanina que te recibe. Entonces, dividiéndonos, hemos pasado por todos los departamentos alejados y los del Gran San Juan, y ya terminando en estos últimos días con los de acá del Gran San Juan, por supuesto. ¿Por qué esa decisión? ¿Porque está la mayor cantidad de electores en estos lugares, por ejemplo? ¿O porque es más difícil conquistar, tal vez, donde hay mayor presencia de la oposición en Capital, Santa Lucía, Rivadavia, Capital, que ha sido muy esquivo en algunas elecciones para el Frente? Yo creo que, mira, nosotros recordá que seguimos todos trabajando en nuestros roles permanentes. O sea, Gualberto te estaba contando recién cómo él está trabajando en lo que viene la semana que viene, que ya es la presentación del presupuesto nacional. En el Ministerio de Gobierno se sigue trabajando sin descanso. Y todos tenemos, todos los integrantes de esta lista, tenemos nuestras responsabilidades institucionales y compromisos asumidos para cerrar el año. Entonces, se sigue trabajando mucho y viajar se ha hecho en los fines de semana o un viernes, digo, y ya este viernes ya no hay actividad. Gualberto, se estima que por diversos factores va a haber tal vez un porcentaje menor de votantes que no tras elecciones. Por el tema pandemia, bueno, un montón de factores más. Y le decía recién a Fabiola, bueno, quizás acá está concentrado la mayor cantidad de votantes. ¿Ustedes consideran que va a haber menos cantidad de votantes o no? Y si en todo caso, si sirve, si le beneficia o no al Frente. Históricamente, en las PASO, es menor la concurrencia que la elección general. Y en esta va a afectar seguramente la pandemia. Lo que se toma en cuenta es lo que ha sucedido en otras provincias, que había un 10, un 12, hasta un 14% de menos concurrencia. Nosotros aspiramos y estamos alentando que vayan a votar, que se han tomado todas las medidas. La justicia federal, la parte sanitaria de la provincia de San Juan, han capacitado y han tomado todas las medidas necesarias para que concurra con tranquilidad a votar. Seguramente, seguramente va a ser menor. Además, porque por allí no está todavía creado el ámbito que nosotros esperamos, es decir, el ámbito que se forma y que se crea antes de las elecciones. Y también hay un poco de desinformación. Hay gente que sabe que hay elecciones, pero no sabe todavía qué se termina eligiendo. Y por ahí dice, pero si yo no tengo que definir en una interna los candidatos que yo prefiero, porque había un acuerdo político. También es verdad. Bueno, es lo que estamos trabajando nosotros. Nosotros estamos diciendo, concurra a votar más allá de la decisión que tome. Es importante el hecho más significativo de la democracia, que es justamente eso, y tenemos que usarlo. Pero seguramente el mismo índice de concurrencia de una elección general a las PASO seguramente no va a ser lo mismo y en pandemia, que va a ser la primera elección histórica en pandemia. Pero fíjate vos que hay un punto que juega a favor. Nosotros en las caminatas, en los actos, no está la pandemia en general, en la comunidad. Yo creo que la vacunación ha sido importante, el tratamiento de la pandemia en San Juan también ha sido importante. ¿Qué les pone la gente? ¿Qué les pide? ¿Qué les dice? El que está en la casa, el que van a visitar ustedes. La situación económica creo que está lo primero, ¿no? Que esto hemos tenido oportunidad de hablar con comerciantes y demás, nos preguntan, si estos programas van a seguir, esta reactivación económica va a seguir, está garantizado. Lo estamos notando, ¿no? Pero la parte económica es el primer punto que te toca. Y en ese contexto, Fabiola, que ustedes han podido palpar, ya hablo cuando está terminando la campaña y todo lo más, hasta ahora se ha venido dando el dos por uno, ¿no? En las elecciones, meter dos diputados del frente, ¿no? Se apunta a lo mismo, por ahí entra un tercero. ¿Y por qué no? Siempre uno tiene que trabajar en esto y lo que te motoriza siempre en una campaña es la esperanza de lograr el mejor resultado y la mejor performance electoral, por supuesto. San Juan se merece eso. San Juan ha trabajado mucho. En plena pandemia, como lo decía Gualberto recién, nos dimos la oportunidad histórica de llevar adelante un acuerdo político, social y económico que sienta precedentes para la forma de hacer política, para la forma de ser protagonistas de la toma de decisiones, de discutir en búsqueda de consenso y construir herramientas que nos permitan recuperar los niveles de crecimiento económico. Y eso es una realidad palpable, tangible, con datos, con números exactos, con beneficiarios, y de esa manera se pretende seguir trabajando, por supuesto. ¿Qué dicen cuando desde la oposición, desde algunos sectores o la gente común, dicen que el frente de todos no tiene oposición en la provincia y que, por ejemplo, juntos por el cambio, es funcional al gobierno? Siempre hemos sostenido nosotros que tenemos una oposición constructiva. Si vos mirás gestos, un ejemplo de otras provincias, un ejemplo, el mismo presidente del radicalismo, que es un sector muy importante de Junto para el Cambio, un ejemplo, el exgobernador Cornejo, cuando propone independizar a la provincia de Mendoza de la República, la verdad que, también tomándolo un poco en joda, yo digo, no quieren los negros, yo no voy a poder ir a la provincia de Mendoza, entonces, viste, cuando vos escuchás que está en juego la República, decís, bueno, pero ese tipo de manifestaciones es agigantar aún más la grieta, ¿no? Esas expresiones, esas expresiones creo que no ayudan. En la provincia de San Juan nosotros tenemos una oposición que participó del acuerdo San Juan, no es un hecho menor, y haciendo propuestas, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Es decir, una cosa es cuando vos sos gobierno y otra cosa es cuando sos oposición, que no debe ser así, no es oposición por oposición, no es una oposición salvaje, nosotros necesitamos una oposición constructiva, adulta, como es en el caso de San Juan, que piensan en muchas cosas distintas a nosotros, pero apoyan en aquellos que coinciden y que va en beneficio de la gente, eso es, no es que no haya oposición, claro que la hay, pero no es la oposición salvaje, un ejemplo, de la misma Patricia Burri, de la misma Lilita Carrió, cuando ella salió, yo me había colocado la Sputnik, cuando salió a decir que era veneno, digo, la puta madre de salir corriendo a buscar el médico, bueno, eso es lo que no ayuda, es que no ayuda al sistema ese tipo de declaraciones. Patricia Burri cuando dijo que iba a entregar las Islas Malvinas por la vacuna, es una locura, esas son las cosas que en democracia no ayudan y la grieta cada vez es peor. Hechos puntuales, cuando se trató la ley de zona fría, 18 diputados de Capital Federal que dependen de la RETA, una sola diputada nacional votó a favor del interior del interior, que decimos, estos son los gestos también que hace falta en política. Nosotros tenemos oposición en San Juan, y es bueno que haya oposición, porque te obliga también a consensuar, a no sentirte el dueño de la verdad, y que se sienten a una mesa a dialogar, esto le vendría bien, a la Argentina le vendría bien, sentarse a dialogar en temas centrales, porque no puede ser que tengamos los índices de pobreza que tenemos, estos somos responsables todos, los que estuvieron y no están, y nosotros que ahora estamos. Hace falta consensuar políticas y llevarlas a cabo, y que no estemos discutiendo todos los días, estamos empezando de nuevo, y bajar un poquito, y dejar estos discursos terroríficos en campaña que no ayudan. En el medio está la gente. Desde la oposición también se dice, lo dijo Nicolás Méndez, de la Frente de Izquierda, anoche acá en el canal, de que a fin de año se tiene que renegociar con el Fondo Monetario Internacional, y que después de eso va a venir la evaluación, las reformas positivas, leyes laborales y todo lo demás. Y que por eso los tiene que votar a ellos, que van a votar obviamente en contra de esa cuestión. ¿Qué dice al respecto? Yo veo el accionar de los partidos de izquierda en el Congreso, no votan absolutamente nada, ni siquiera las autoridades de la Cámara, ni siquiera las autoridades de la Cámara, que no tiene nada que ver. Es decir, no se trata de, por eso digo, no se trata de ser oposición por oposición, y que no haya una cosa que te salga bien. Yo estoy de acuerdo como se está planteando la renegociación de la deuda. Nosotros necesitamos cinco años de gracia para poder pagar. Lo que no estábamos de acuerdo es como había negociado Macri, y nosotros teníamos que haber pagado en el 2020 10.000 millones de dólares. Era el compromiso por la plata que le dieron los 47.000 millones para que ganara las elecciones. Por supuesto que no estábamos de acuerdo. Nosotros en las condiciones que está la Argentina no podemos pagar en la forma que se había pautado. Nosotros tenemos que buscar el mecanismo, crear las condiciones para poder. Primero tenemos la deuda interna, hay que saldar la deuda interna que tenemos con los argentinos. Por eso no coincido para nada. Una que no va a haber devaluación. Macri quiso modificar las leyes laborales y no pasó. Hay otros temas en la agenda de la gente que es lo que tenemos que tratar y de hecho vamos a tratarlo. El problema energético de la Argentina es unos temas a tratar. Vamos a salir con eso. Despenalización de la marihuana, Fabiola. Mirá, lo hablábamos hace un rato con Alberto antes de entrar. Creo que es un tema que habrá que ver si llega al Congreso, en qué condiciones, si se estudia esto, qué debate se da. Tiene que ser un debate serio porque nosotros hace muy pocos años la Argentina ha logrado, no legalizar, sino poner en orden legalmente el uso del cannabis medicinal. Y recién, recién este año empezamos a ver, a mí me tocó en el 2019 ser parte de la comisión que trabajó para la creación de la Sociedad de Cannabis Medicinal en San Juan porque las condiciones climáticas de San Juan son especialmente favorables para el desarrollo de esta actividad. y tuvimos mucho contacto con Jujuy, con lo que se está haciendo en Jujuy. Y la verdad que recién ahora, a mediados de este 2021, tienen algo de plantaciones y pueden empezar a experimentar con lo que tiene que ver con la producción del aceite medicinal, que es muy necesario para el tratamiento de muchísimas enfermedades. Entonces, creo que nos debemos dar el tiempo necesario para que esto funcione y después habrá que ver qué pasa con este tipo de ideas que siguen en el plano de las ideas y de una discusión, como decía Alberto recién, de campaña que no tiene que ver con las necesidades que hoy la gente está planteando. Y dividir a los argentinos de nuevo con temas que hoy necesitamos estar unidos para construir entre todos. O sea, a la luz, que nosotros hemos vivido esta experiencia de consenso, de diálogo permanente, como decía Alberto, con la oposición y aún con los partidos políticos sin representación parlamentaria hoy en San Juan, pero que existen y que son parte de esta democracia provincial, es necesario, ¿no? Entonces, debemos trabajar desde ese lugar. Y la Argentina necesita, y los argentinos y las argentinas necesitamos todos trabajar desde el diálogo, en busca de consensos, para crear las condiciones necesarias para que no cambien todos los días las condiciones de juego, como lo decía Alberto recién, sino para que sepamos que ante el intercambio o las diferentes opciones o electorales que pueden haber, los diferentes diputados que pueden llegar a conformar el Congreso, siempre hay un interés común que es el interés de los argentinos. Sí. Yo me parece que este tema no está en la agenda de la gente. Yo particularmente no estoy de acuerdo en dos temas. El tema de legalizar, no solucionamos la problemática de los jóvenes, para nada. Yo creo que ese tema, como bajar la edad de la imputabilidad de los jóvenes, no estoy de acuerdo porque es reconocer que el Estado no se ha hecho cargo de una problemática. El Estado, en esto, me refiero al Estado Nacional, hemos fallado en el control de las adicciones, en el tratamiento de las adicciones, no hay los suficientes recursos, no solucionamos el problema. ¿Por qué? Hay que analizarlo. Si un chico llega, no vamos a solucionar el problema de la delincuencia bajándole edad. Hay una problemática que el Estado no se ha hecho cargo. Hay que ver ese chico por qué llegó a ese Estado y cometer ese tipo de delitos. Hay toda una problemática familiar que nosotros no nos hemos hecho cargo. Yo particularmente no estoy de acuerdo, habrá que esperar, no hay ningún proyecto presentado, pero yo no estoy de acuerdo en legalizar la marihuana. El Estado tiene que hacerse cargo de las otras problemáticas que llevan los chicos a llevarlos al consumo. Yo he estado siempre en defensa de la vida y no estoy de acuerdo en el envío porque me parece que es totalmente inoportuno, hay que buscar primero los consensos necesarios y si llegara a tratarse, yo no estoy de acuerdo en votar los favoritos. Igualmente, perdón, un segundo, hay muchas herramientas como habla Gualberto para ser un Estado presente que se ocupe de qué pasa con esa persona antes de que llegue a esa situación. Entonces creo que hay que empezar a pensar en todo lo anterior antes de pensar en esto, que hoy no es un tema de agenda. Decía, nos estamos quedando sin tiempo, pero ¿hacia qué van a apuntar? Digo, yo miro así el plano general en San Juan, ¿cuáles son los ejes de la economía? ¿Minería, vitimicultura, agricultura, ganadería, obra pública? ¿En eso? ¿En qué van a trabajar en proyectos? ¿Van a apuntar hacia eso, a otras cosas? La actividad económica de San Juan la compone en todo. La agricultura históricamente, ¿no? La obra pública es fundamental, la minería también es fundamental. La fuerte defensa del reclamo que ha hecho la provincia de La Rioja, ya lo dijo el gobernador y nosotros lo vamos a reafirmar. No podemos alegremente, alegremente distribuir las regalías con el gobierno. La constitución es clara, son bienes de la provincia y lo vamos a respetar. Que se podrá, se podrá acordar otro tipo de actividad, un radicación de una empresa en Villa Unión, que es el pueblo cercano, de ingresos, es otra cosa. Pero las regalías son de la provincia de San Juan. Y por suerte, y después de muchos años, el sanjuanino, el sanjuanino en general, la sanjuanina en general, hemos logrado definir que la actividad minera es uno de los puntos centrales de la provincia de San Juan. Y hay que defenderlo, y lo vamos a defender. ¿Qué vamos a hacer con la crisis hídrica? Y la crisis hídrica se planteó los otros días cuando vino Basterra también, es algo que está afectando a toda la región y a otra región de la Argentina. Hemos visto lo que está pasando en Rosario, Santa Fe, Entre Ríos y demás, y estamos. Tenemos grandes dificultades con las pocas empresas que tienen a cargo el trabajo de perforación. ¿Por qué? Porque no solamente ha salido el gobierno a contratar la parte privada también, a bajar la napa feática. Entonces, han salido a contratar las mismas empresas que tenemos en la región para poder bajar las electrobombas y demás. Entonces, esa se planteó al Ministro Basterra, las dificultades que tenemos para poder lograr las perforaciones necesarias y ir paliando la falta de agua que no tenemos nieve suficiente en la cordillera. Le dejo el pase para que defina el partido a su gusto. Defínalo ante los electores. ¿Cuáles son las propuestas? ¿Qué es lo que ustedes proponen? ¿Por qué los tiene que votar al frente de todos? Primero, renovar ese voto de confianza para toda la lista del frente de todos completa, porque somos parte del equipo del gobernador Sergio Uñac. Yo creo que todos los integrantes de esta lista pueden claramente ver y evaluar y evaluarnos en qué acertamos y qué desacertamos, por supuesto, pero que sin lugar a dudas nadie podrá decir que no se siente orgulloso de ser parte de esta provincia, de esta provincia que ha crecido enormemente en los últimos años y que ha dado muestras claras de esto y la República Argentina sí también lo evalúa y lo mira. Entonces, acompañarnos, ocuparnos de los temas que nos han ido planteando, como la economía, el trabajo, el empleo joven, el emprendimiento de las mujeres, ocuparnos de los temas de la minería, que, como decía Gualberto recién, tiene grandes propuestas, fuentes de trabajo para la provincia, regalías para la provincia, pero también genera regalías para toda la República Argentina. ¿Por qué no desde San Juan poder mostrar desde el Congreso esta posibilidad para otras provincias, donde desde una provincia que se demostró que la minería es posible, sí es responsable y es consciente y se hace como corresponde con un gobierno presente, pidiendo que las condiciones se cumplan como corresponde? Creo que la gestión que hemos llevado adelante todos estos años al mando o abajo de las órdenes de Sergio Uñac, como el gran líder y elegido por todos los sanjuaninos, nos habilita en tareas, en trabajo y en responsabilidad para poderles pedir una vez más que renueven ese voto de confianza hacia el frente de todos. Gualberto, lo que quiera agregar. Bueno, un poco sintetizar lo que ha dicho, me parece que este es el mensaje, ¿no? De que las sanjuaninas y los sanjuaninos evalúen lo que hemos sido capaces de generar en momentos complicados. Y que esto, lo vuelvo a reiterar, lo dije hace rato, no es mérito exclusivo del gobierno, es mérito de todos los sanjuaninos. Entonces que voten pensando en San Juan, que defendamos entre todos, más allá de que se simpatizan o no. No, pero este voto tiene que ser en defensa de San Juan, de lo que hemos logrado hacer y que nos está marcando el camino. Que siempre hay cosas para corregir, siempre hay cosas para corregir y mejorar. Pero del otro lado no tenemos absolutamente nada, no tenemos absolutamente del otro lado. Mejoremos trabajando en conjunto. Voten pensando en San Juan, voten pensando en la familia, en defensa de cada uno de los sanjuaninos. Gracias por el tiempo y gracias en nombre de los televidentes del electorado. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Alberto Allende, precandidato a diputado nacional, en primer término por el Frente de Todos, y Fabiola Abonay, precandidata a diputado nacional en segundo término, también por el Frente de Todos, aquí en Sonda TV. ¡Gracias!